Arrancó el 2019 para América de Cali en el marco de la segunda edición del torneo Fox. Hoy fue derrota frente a Santa Fe, 0 por 1 con gol de Johan Arango. Es bueno destacar algunas cosas importantes que mostró América, específicamente en los primeros 20-30 minutos de juego, donde se vio un equipo dinámico tratando de salir rápidamente por las bandas y ordenado en la parte de atrás. En algún momento los jugadores que recién están llegando se les vio que se están adaptando rápidamente a la idea del profe Pecoso Castro, pero sigue faltando todavía que se puedan generar ocasiones de gol y que puedan alguien acompañar a Aristegueta, que todavía se ve muy solo en la parte de ataque. Hay que entender que estos torneos de una u otra forma sirven para consolidar una idea, que es lo que está tratando de hacer Pecoso Castro, y que lo menos importante de esto es el resultado. Hablamos con los jugadores de América de Cali en tiempo del hincha, en la zona mixta, y esto fue lo que nos dijeron. Pienso que fue un partido parejo, el equipo hace cosas buenas, tiene muchas cosas por corregir también, que para estos partidos, para sacar lecciones, aprendizajes, esperamos, no nos gusta perder nunca, pero esperamos ganar los siguientes dos partidos y disputar el cuarto, y sobre todo prepararnos muy bien para el inicio de la liga, que es nuestro objetivo. Teníamos el partido controlado en el primer tiempo, sobre todo, teníamos la posición de balón, desafortunadamente en el segundo tiempo en un descuido nos anotan, pero igual creo que hay que trabajar, hay que corregir los errores y así sacar eso adelante. ¿Destacar el orden del equipo específicamente en el primer tiempo? Sí, eso es lo que hemos trabajado bastante, el profe Pecoso siempre es muy táctico en la parte defensiva, y eso es importante. Creo que se vieron más cosas buenas que malas, el grupo, a pesar de que jugamos en la altura contra un rival que estaba atado acá, nosotros con jugadores nuevos creo que hicimos las cosas bien, independientemente del resultado, creo que esto nos sirve para prepararnos para lo que se viene, que es la liga, y creo que vamos por un buen camino. Creo que primero estamos formando una familia, un grupo que tenga sentido de pertenencia, y los compañeros que han llegado han venido a aportar lo que más pueden, y nosotros pues ayudar para conseguir grandes logros con el América. El próximo lunes en este mismo escenario, a las 7 de la noche, América enfrentará por la segunda fecha nacional. Es muy probable que sumen minutos aquellos jugadores que hoy no tuvieron oportunidad y se espera un gran acompañamiento de público de las dos más grandes hinchadas que tiene el país. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Hincha.